¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Ay! Bueno, voy a tirar el condón. Espera, ¿a qué cubo lo vas a tirar para reciclarlo? Pues no sé, supongo que el de los plásticos, ¿no? Claro, que lo que lleva dentro es orgánico. ¿Qué hago? ¿Lo separo? ¡Ay, no sé qué hacer! Solo un hombre puede ayudarnos. ¡Garitano! La bandera española la colocamos en la fachada, pero no muy grande. Una cosa así. Y... Espera. Alguien necesita mi ayuda. Y es con los residuos. Y allá va el diputado general de Guipúzcoa, listo para compostar. Vuestro problema tiene fácil solución. Un condón de látex es plástico, pero al estar impregnado de residuos biológicos, debe ir al cubo de restos, igual que los pañales. Menos mal. ¡Qué alivio! Gracias, Garitano. Sabíamos que podíamos confiar en ti. Ahora me voy. No sin antes llevarme esto al cubo a full de papel. No, no, no. Que eso no queremos reciclarlo. Pues hay que hacerlo. Este mapa de Donosti está mal. Todavía sale aquí, Geldo. Y una vez más, Garitano sale victorioso porque es... El campeón del compostaje. Hasta el 100% del reciclaje y más allá.